Lo sucedido en la Gasca y en la Comuna, ¿es un desastre natural? ¿Es algo que no se podía evitar? ¿Y el aumento de los índices de criminalidad en nuestro país? ¿Podemos tomar acciones para disminuir este índice o simplemente debemos dedicarnos a que sea el pan de cada día enterarnos de nuevos suicidios, nuevos asesinatos o nuevos sicariatos? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la Ciudad del Día, un gusto poder seguir junto a ustedes en este segmento. Desde las autoridades han mencionado que el aluvión producido en la Comuna y en la Gasca es un desastre natural y que simplemente llevarán a cabo acciones para ayudar de alguna forma a las familias que lo perdieron todo. Pero la realidad es que siempre terminamos culpando a la naturaleza de las acciones humanas y de esa forma intentamos evadir las responsabilidades que tenemos frente a nuestras decisiones. Y este es un claro ejemplo. Querer culpar a la naturaleza y catalogar como algo inevitable únicamente demuestran la falta de eficiencia y participación del municipio en este tipo de problemas, de problemáticas que enfrenta la ciudad de Quito. Ya que el municipio puede crear mecanismos o planes que le permita analizar las variables de riesgo, las vulnerabilidades y las acciones que puede tomar a cabo para enfrentar en algún momento estas situaciones. De esa forma nos podemos dar cuenta que existe una ausencia de planificación urbana en donde básicamente los GAD únicamente se dedican a la zona centro de su ciudad y dejando a un lado las periferias como terminó pasando en el caso de Quito. Y vemos que mucha gente lastimosamente ha tenido o ha sido desalojada de la ciudad buscando nuevos rincones que lamentablemente terminan estando justamente en estas quebradas, en estas laderas y que el municipio no ha tomado ninguna acción en concreto para intentar de alguna manera disminuir los impactos o los riesgos que puede provocar que miles de personas vivan en estas condiciones. Existe una urbanización descontrolada de igual forma en nuestra ciudad en donde nos damos cuenta que por un lado existe un montón de barrios legalizados que ya pondría en tela de duda cuáles fueron los estudios para tomar estas decisiones por parte del municipio o si más allá de responder a criterios técnicos, la aprobación de nuevos barrios responden a criterios personales, individuales de ciertos grupos que concentran el poder. Pero a la final, ¿qué se puede hacer para evitar en un futuro que continúen estos problemas en nuestra ciudad? Plan de gestión de riesgos. Es muy importante que el municipio desarrolle medidas de prevención y acción frente a estos problemas que sin duda alguna se pueden presentar y se van a presentar si tomamos en cuenta varias imágenes referenciales del quito antiguo, del quito actual en donde mucha gente que hoy en día vive se encuentra en quebradas. Y no pase lo que sucedió en esta ocasión en donde el municipio después de 5 o 6 horas recién se ponía a reunirse, a decir qué pasó, dónde sucedió, dónde está el epicentro, bueno, en fin, un descontrol total, nadie sabía qué hacer porque obviamente no existe un adecuado plan de gestión de riesgos en este tipo de emergencias. Por otro lado es importante la planificación urbana. No puede ser posible que el municipio haga anuncios en donde mencione motivar la creación de edificios más altos y por otro lado se descuide el tratamiento de estas quebradas, de estas laderas y más bien se dé esta situación. Es muy importante también la existencia de la planificación urbana porque obviamente esto permitiría que muchas familias no tengan los permisos para poder construir en estas quebradas o en estas laderas y muchos dirán, pero gran parte de lo que sucede es por culpa de estas familias que de manera irresponsable terminan construyendo sabiendo que su casa va a correr peligro. Pero la realidad es que el municipio no ha dado lugar a unas políticas de alojamiento seguro para este grupo de personas de bajos recursos que lamentablemente no pueden vivir en el centro de una ciudad, sino lamentablemente terminan siendo desplazadas a barrios marginales a la periferia. Por otro lado también es importante políticas de protección de biodiversidad. No puede ser posible que se comiencen a talar bosques porque simplemente se buscan favorecer ciertos proyectos para el beneficio de unos pocos sin darnos cuenta el perjuicio que provocaremos a la sociedad en el conjunto. Estas son algunas pautas para poder entender que los desastres naturales no es como nos quieren pintar, son evitables en su mayoría. Siempre y cuando se tenga la predisposición por parte de las autoridades, por parte de estas personas que tienen el poder de llevar acciones concretas que brinden soluciones a miles de familias. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.